¡Ja! ¡Todos lo hacen! ¡Somos discípulos de Jesús! Hola amigos, soy Rami y Andy, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Miznar y me alegra mucho poder compartir con ustedes la Palabra de Dios y juntos aprender a ponerla en práctica. Hoy quiero mandarle un saludo muy especial a Brian y Aarón de Cancún, a Daniel Alejandro Chavarro Paez, a Tere de Jesús desde San Francisco, California, a Dylan de Argentina, a Ezequiel Cortés de España, a Sebastián Valentina y Samuel de Medellín, Colombia, a Samuel de Colombia y a Lorena Espinosa de Boston, Massachusetts. Un saludo muy especial y con muchísimo cariño. ¡Discípulos de Jesús! ¡Corran por su Biblia ahora! La Palabra del día de hoy está en Mateo 5, versículo 48. Ya sabes, yo te pido que en casita puedas leer toda esa historia que empieza del capítulo 38 al 48. Está muy bonita, pero hoy quiero enfocarme a este versículo. Dice, ¿ya tienes tu oído atento? Dice, ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es vuestro Padre que está en los cielos? ¡Perfecto! ¿Sabes, amiguitos? He descubierto que de repente es muy común decir, ¡ay, qué tiene de malo! Todos lo hacen. ¡Ay, qué tiene de malo ver esa película! Todos la han visto. ¿Qué tiene de malo decir groserías? Todos las dicen. ¿Qué tiene de malo disfrazarse en épocas de muertos? Todos lo hacen. ¡Ay, qué tiene de malo desearle el mal a esa persona que me hizo daño! Todos lo hacen. ¿Qué tiene de malo ver telenovelas? Todo el mundo ve telenovelas. Yo creo que el meollo del asunto es que nos comparamos con todos en vez de querer ser como nuestro Padre. ¿Por qué querer ser como todos pudiendo ser como nuestro Padre? ¿Por qué? ¿Por qué querer ver lo que todos ven? ¿Por qué querer hacer lo que todos hacen? ¿Por qué querer pensar lo que todos piensan? Pudiendo pensar lo que Dios piensa, hacer lo que Dios hace, decir lo que Dios dice. ¿Te das cuenta cómo es una diferencia muy grande? Dice, ser pues ustedes perfectos como su Padre es perfecto. No dice, ser pues ustedes como todos los demás. No dice eso, amiguito. A ver, vuelve a leer conmigo. Léelo en voz alta. Ser pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Amiguito, amiguita, amigota, amigote. Hay que pedirle a Dios todos los días que cambie ese pensamiento en nosotros. Ese pensamiento que está aquí también en nuestro corazón de compararnos y de creer que hacemos las cosas bien porque los demás las hacen bien. Acuérdate, nuestro punto, nuestro ejemplo es Jesús. Entonces hay que tratar de ser como Jesús. Hay que tratar de parecernos a Jesús. Jesús no fue como todos los demás. Espero que estés, como se dice en México, agarrando la onda. ¿Sabes, amiguito? Sí, en el mundo hacemos muchas cosas. En el mundo se piensan muchas cosas, se dicen cosas, se practican muchas cosas, se ven cosas, pero no precisamente son las mejores. A veces hay costumbres que tenemos y no porque los demás lo hacen, tú también lo haces. Ah, es que mis amigos van al cine y ven películas de terror. ¿Y por qué ellos van tú también? Ah, entonces te diría mi mamá muy sabiamente. Ah, entonces si ellos echan al pozo, tú también te echas al pozo. Ah, si ellos comen piedras, tú también comes piedras. Pues no, ¿verdad? Amiguito, hay que renovar nuestro entendimiento, hay que pedirle a Dios. Dios, que yo quiera hacer lo que tú haces, que yo quiera pensar lo que tú piensas. Porque entonces nos estamos comparando con los demás y dices, ah, si los demás lo hacen, yo también. Y no es así, amiguito. Entonces, hoy mi oración va a ser la siguiente. Cierra tus ojitos. Papito lindo, gracias por tu palabra. Yo te pido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que traigas convicción a nuestros amiguitos. Que cambies su naturaleza. Que ellos puedan anhelar ser perfectos como tú eres perfecto. Que quites de su corazón todas esas comparaciones con el mundo. Y que ellos comiencen a anhelar en lo más profundo de su corazón, ser perfectos como tú eres perfecto. Te lo pido, papi, de todo corazón, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amiguitos, sí se puede. Sí se puede. Tomados de la mano, sí se puede. Pero es una lucha constante, de todos los días. Así que, disfruta este hermoso día que Dios te dio y que Dios te bendiga. Bye. Suscríbete, amigo.